¿Qué pasa amigos de YouTube? Bienvenidos a un episodio de más para lo que viene siendo Top 5 chicos de los juegos más adictivos de formato independiente indie para su smartphone Así que quédate viendo este video si quieres ver los mejores juegos de esta semana para Android Así que comenzamos con el video En el top número 5 chicos tenemos a Fern Flower Si te gustan los juegos con música hermosa y coloridos este es tu juego Fern Flowers es un juego de George Run donde el objetivo del juego es conseguir la mayor cantidad de flores Que te irán apareciendo y tendrás que superarte día con día, récord tras récord Hasta que te aburras Este es un juego infinito que sin duda merece la pena probarlo por su increíble animación Su increíble banda sonora Muy muy relajante si estás en esos días que no sabes que jugar Pues Fern Flowers es uno de mis favoritos que te recomiendo en esta semana de juegos indie Para que te lo descargues en tu móvil Así que dale una oportunidad y Fern Flowers se queda en el top número 5 En el top número 4 tenemos a Under Bowl Este es un juego de rol con niveles aleatorios y muerte permanente Cada nivel del juego contiene habitaciones de distintos tipos Desde cocinas hasta dormitorios incluyendo tesoros Algunas habitaciones están ocultas y pueden ser reveladas con algo de suerte o usando una carta de habitación Lánzate entre los monstruos, aprende habilidades, consigue equipo y comienza la lucha contra el hambre y la fatiga Lo más importante es tomar las decisiones con cuidado Así que si quieres avanzar entre la mazmorra Sin duda un juego que merece la pena que lo pruebes Under Bowl se queda en el top número 4 En el puesto número 3 tenemos a Capitán Tom Galactic Bienvenido viajero galáctico Embárcate en una misión de exploración en el que descubrirás planetas Utiliza tu jetpack, tu nave espacial y a volar Sin duda uno de los mejores juegos de este estilo De Just Run Muy parecido a en ciertas ocasiones a Super Mario Bros Así que si quieres un juego que te ayude a perder el tiempo Lo vas a tener en la descripción Galactic Tom se queda con el puesto número 3 En el top número 2 tenemos a Fluffy Fall Salta de cabeza a esta increíble, divertida y adorable aventura runner Enfréntate a un nivel tras otro controlando a tu Fluffy de peluche A través de peligros con un solo dedo Esquiva llamas, hielo, láseres y todos los disparatados peligros que te bloquean en el camino Fluffy se queda con el top número 2 de esta increíble lista Y en el puesto número 1 tenemos a It's Full of Spars Cuando se enciende la mecha comienza la cuenta regresiva Enchispados es una experiencia de plataforma sobre la vida de un petardo En la búsqueda de un anciano petardo mítico Cuya mecha jamás fue encendida Disfruta de 80 niveles únicos, hechos a mano Disfruta de una animada banda sonora Domina las habilidades para cambiar de color Salta, vuela, trepa o esquiva y muchas cosas más It's Full Park, te lo recomiendo 100% Y hasta aquí concluye nuestro top 5 de juegos indie en esta semana Si te gustó el video dale like, suscríbete si eres nuevo en el canal Y yo te dejo con los links en la descripción Así que si te gustó este video pégale un buen me gusta Yo soy Chompa, nos vemos en un siguiente video Y nos vemos gamer al cual los videojuegos indie le fascinan ¡Gracias!